Bajaja El Juergen de la Vida La Vida El Juergen de la Vida La Vida La Vida La Vida La Vida ¡Vamos! 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 Me requerejo uns esforços psicológicos tan grans, el 360, porque aquí y aproveito cualquier imagen, allá no puedes aprovechar cualquier imagen. Un cupo un piloto, los ejercicios de los ordenador. ¡Vamos! Porque ahora tiene que ver como una confinificación, tarda la hòstia. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 3, eh? 3, eh? 3, eh? 3, eh? 3, eh? 4, eh? 4, eh? 3, eh? 4, eh? ¡Gracias!